Como parte de la consolidación de la red de constructores de sonido, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, sostiene una reunión en la Casa de la Cultura ubicada en la parroquia 23 de enero. Desde allí nuestra compañera Ana Rosa García nos amplía los detalles. Adelante, Ana, te saludamos. Buenos días. Sí, nosotros nos encontramos en la Casa de la Cultura Popular en el 23 de enero, ubicada en el sector Montepiedad. A esta hora se realiza una rueda de prensa. Palabras del Ministro del Poder Popular para la Cultura con el anuncio del Congreso Nacional Constituyente de Constructores de Sonido. Protagonistas de la transformación de este orden social. Un orden además que tiene como objeto claro la constitución de una nueva forma de organización. Nueva desde el punto de vista de lo político, pero muy antigua y muy conocida para nosotros y nuestros orígenes, ¿no? Que es la comuna. Esa era nuestra forma de organización antes de que llegara la invasión occidental. De esa forma nosotros nos comunicábamos, de esa forma nosotros construimos nuestro imaginario, de esa forma nosotros construíamos las relaciones de producción, las relaciones sociales en general. Hasta que llegue, digamos, la instalación de un nuevo modelo cultural que nos lo metieron a sangre y fuego, pues. Y en esa construcción de ese nuevo imaginario y en esa construcción de esas nuevas formas de relación, la acción o la actividad artesanal, la actividad creadora de nuestro pueblo, tiene una vital importancia. Siempre la ha tenido, pero hoy, en este momento por el que transitamos con la revolución, tiene además una significación particular, estratégica. Primero porque materializa la idea, sintoniza y contribuye además a proyectar esa idea de identidad, esa idea de arraigo, esa idea además de diversidad, esa idea de interculturalidad, esa idea de sentido de pertenencia, que es fundamentalmente esa lucha por la descolonización de nuestras culturas, que es la lucha por el ejercicio de la soberanía política, por el ejercicio en definitiva, bueno, de la soberanía económica, de la independencia, de la libertad. Desde, digamos, llevándolo desde la célula de la creación individual, colectiva, hasta la visión macro, ¿no?, del país, de la acción además política, regional, del continente. En esta perspectiva, nosotros desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, de forma permanente y con mucha intensidad en los últimos años, intentamos generar alianzas, vinculaciones con la comunidad artesanal, con los constructores de instrumentos, con la comunidad musical. Siendo una de las actividades más potentes, ¿no?, la música y la construcción de instrumentos, más potentes, más profundas, con una dimensión además tan rica por la diversidad, era prácticamente imposible generar una política nacional de fortalecimiento por la desarticulación que existía, ¿no? Y esa desarticulación no responde, digamos, a una cuestión aleatoria, sino que fue producto de una política recurrente a lo largo de toda nuestra historia republicana de desordenar cualquier posibilidad de organización, ¿no?, cosa que incluso... Anuncio del segundo Congreso Nacional Constituyente de Constructores de Sonido, que se revisará desde el 28 al 31 de agosto en el Estado Sucre. Constructores de Música, estas personas que se encargan de hacer todos los instrumentos, y no solo hacerlos, sino también hacer música nuestra, una forma de rescatar los valores y la cultura de nuestro país, políticas de Estado que se emplean en el gobierno bolivariano. Con esta información, devolvemos el pase a los estudios. Gracias.